Bueno Si eres obidista O de cualquier equipo incluso Y no has estado viviendo debajo de una piedra Entre ayer y hoy Os habéis enterado de la noticia De la noticia fundamental De hecho he recibido comentarios en vídeos diciendo Que le den al martes de campo Tienes que hablar de esto Me pilló fuera de casa totalmente la situación Y en fuera de juego Como se dice en el arcot futbolístico Me pilló completamente en fuera de juego Cuando ayer Martes de campo Precisamente se ha dado una noticia en el comercio Clara, contundente, cortita y al pie Ciganda deja El Real Oviedo Y si, Ciganda Deja El Real Oviedo Uno de los entrenadores Que tuvo los huevos tan grandes Que no entran a la Giralda Como se solía y se suele decir Con Nadal en la última final de Roland Garros ¿No? Pues Que vino aquí Uno de los únicos Que seguramente habría más candidatos Pero al final Arnau En su momento eligió a Ciganda Y muy bien elegido Porque fue Quien con unos números espectaculares Nos consiguió salvar Cosa por la que le estaré Eternamente agradecido El entrenador que cogió el Real Oviedo Al borde del descenso Al barro otra vez Que hubiese sido algo Esperpéntico Algo que hubiese sido una hecatombe Volver otra vez a segunda división B O primera Real Federación Como le llaman ahora Que ya ves lo que le está costando A los equipos grandes Volver a segunda división Les está costando una barbaridad Para el Real Oviedo En aquella situación Era una hecatombe Bajar otra vez a segunda división B Vino Ciganda Hizo los números espectaculares Gracias también a los fichajes de Arnau Todavía hay que decirlo Y consiguió salvar al club El entrenador que hizo eso Y dejó al Real Oviedo a un gol Del playoff esta última temporada Consiguiendo el mayor Número De puntos En la historia del Real Oviedo En segunda división Se marcha De Jael El Real Oviedo A mí sinceramente Me da mucha pena Y no solo en un aspecto Ya sabéis que a mí Ciganda es un entrenador Que me gusta Y me gustaba bastante Hay que hablar en pasado Porque Ciganda es Historia de Real Oviedo Y precisamente es historia Ha entrado en la historia Como uno de los entrenadores Que más ha durado aquí Y ha durado dos años y medio Cuestión para reflexionar Cuanto menos Y me da mucha pena El club La gente que está metida Dentro del club Y no solamente por esto Y no solamente por esto Ni mucho menos Hay muchas situaciones Hay muchas decisiones Hay muchas filtraciones Hay muchas rajadas Hechas por bares Hay mucho de todo Hay mucho de todo Y que no dudo En ningún momento Que esta gente del consejo Sea oidista Ni que Sea mala persona incluso Pero Esta última me hace dudar Por la forma de tratar Ciganda Que siempre ha sido un señor ¿No? Pero simplemente Hay gente que no vale Que es inútil Que no vale Sin más Y no voy a entrar En más calificativos Porque sería caer Bajo Y yo los insultos Nunca 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 Caigo en ellos Porque Como Ciganda Siempre hay que tener educación Y saber estar a la altura De donde se está Y ese es el problema Que el Real Oviedo Con la gente Que tiene dentro trabajando Le queda muy grande Entrenadores Con el saber estar De Ciganda Después podemos entrar A discutir Lo que queráis Nivel deportivo Lo que queráis Esos son opiniones Al fin y al cabo Son opiniones Que si Ciganda Iba a dar más de sí Que si Ciganda No daba más de sí Que si Ciganda No es entrenador Para subir a primera Veremos donde acaba Ciganda Que seguramente Acabe en el Huesca Vale Pero lo que me parece Impresionante Es la falta de respeto Hacia su figura Un señor Que nunca ha levantado la voz Que nunca tiene un mal gesto Hacia el club Que todo son buenas palabras Que todo es Representar una institución Que insisto La gente dentro No está a la altura De la institución Un señor Que siempre ha estado En las buenas En las malas Siempre ha puesto la cara Por la gente Que tiene que salir Dada de explicaciones La gente del consejo El presidente y demás Y que él se llevaba Las hostias Y las preguntas De la rueda de prensa Y cosas que no le competían A él para nada Ciganda ha sido El escudo De gente incompetente Inherente Y de todo Gente Ciganda ha sido El portavoz El entrenador Y de todo En este club Durante esta época ¿Lo será el nuevo entrenador? ¿Lo será el nuevo director deportivo? Lo veremos Eso sí Insisto con que hay personas Que no están a la altura Ni tienen educación Porque Ciganda Dejó la puerta abierta En su momento En la última rueda de prensa Contra la Ibiza Que es una Una cuestión Un gesto Que dices Vale Sentémonos a hablar Por lo menos A decir las cosas a la cara Pero no han tenido los huevos Han dejado correr el tiempo Hasta que se ha visto obligado A Ciganda A buscarse su futuro Literal Nadie Se ha puesto En contacto Con Ciganda Para decirle nada Ni si Le quieren El siguiente año Ni si no lo quieren Ni qué proyecto Tienen para él O para el relobido En general Os voy a dar una pista No hay proyecto De ningún tipo Mientras esta gente Este dentro Es imposible Entonces al final No hay No hay nada Que rechazar Por parte de Ciganda Porque él mismo Lo dijo No hay nada que rechazar Porque no ha habido nada Ni comunicación Desde que acabó la liga Hasta ahora Si no quieres al entrenador Aunque te haya hecho 68 puntos O lo que sea Pues se lo dices Tienes huevos Y dices Ciganda Lo siento mucho Pero seguramente No contemos contigo La siguiente temporada Búscate algo Y fue esta semana Cuando finalmente Ciganda ha tomado la decisión Arturo Líaz llamó Esta semana Para intentar reconducir el camino Pero Ya es tarde Como siempre Es tarde Hay que preguntarse En este tipo de De contexto En este tipo de situaciones ¿Cuál es la base De que todo el mundo marche? ¿Cuál es la base De que todo el mundo marche? En su momento Michu Rubén Reyes Si que es cierto Que fue por detrás totalmente Y fue una apuñalada Pero se acabó marchando No quedó en el club Ni mucho menos Ciganda ahora Entonces Han pasado Muchas personalidades Muchas personas De todo Han pasado Muchos Muchos En números Una barbaridad Para estos años Que llevamos en segunda división Entrenadores Jugadores Directores deportivos Infinitos nombres Que han pasado por el club Y no da La cabeza Para pensar Que el club sigue Prácticamente igual En una estructura Profesional Que no es profesional Que seguramente Cualquier equipo Que suba de segunda B Le compite En profesionalidad Al Real Oviedo En estructura Y que seguramente Tenga una mejor estructura Que Real Oviedo Porque somos un equipo Estructuralmente Ostras Estructuralmente Que no me salía la palabra ya Del barro Que no hemos crecido Nada en ese aspecto Que tiene El señor Que está al otro lado Del charco Que tiene que despertar De una vez Que no vale Lo que está haciendo No sé No me entran Muchas cosas a la cabeza En fin No me entran Muchas cosas a la cabeza Sinceramente Se va un paisano Un paisano Como le gusta a Ciganda Que le digan Por la calle Que lo dijo Mismamente Que se queda Con la rampa Aunque la rampa Aquí en Oviedo Tiene otra Otra definición De hace años Y que se debería hacer Alguien Dentro del club Hay que tomarlo en serio Y hay que pensar Cosas en serio De verdad Y hacer Y hacer Determinadas acciones Que provoquen Movilizaciones Porque Mires por donde mires Mires por donde mires No creo que haya Nadie Por X motivo Pequeño o grande Que apoya El consejo de administración Más allá seguramente De amiguismos Interesados Y amigos Del entorno cercano En general No creo que haya nadie Tú vas por Oviedo Le preguntas a cualquier socio O accionista de Real Oviedo O abonado Y En un 95-99% Te dirá Que el consejo de administración No vale Hay que plantearse cosas Y esto no lo digo Por cigana Evidentemente Pero es que Daos cuenta Que nos hemos quedado Sin una base De un proyecto Tremendamente ilusionante Que arrancó este año Sin director deportivo Y sin entrenador Si que es cierto Que tenemos una base De futbolistas Importante Pero es empezar Totalmente de cero Otro año más Tíos Otro año más Empezar de cero Así es imposible Hacer nada Es Imposible Tíos Es imposible Entonces Pues bueno Yo por mi parte La verdad Que no tengo Nada más que decir Que se va a un paisano Que espero Que no le echemos Mucho de menos Ciganda siempre será Un ovidista Se ha empapado Del bicho azul Que te pica Y te contagias Eso se dice mucho aquí Y Real Oviedo Es que tiene algo especial Tiene algo tremendamente especial Entonces Pues bueno Sinceramente Este vídeo No da para más Yo estoy bastante triste En el ámbito personal Ciganda es un Entrador que a mi me gustaba bastante Representaba muy bien Al Real Oviedo Por encima de muchas personas Que están dentro actualmente Y Sinceramente Nada más que decir que Muchas gracias a Ciganda Por venir aquí Cuando Peor estaba la situación Cuando Seguramente Muy poca gente Quería venir aquí Con la que hay montada Y veremos Y veremos que pasa Muchas gracias Ciganda Mucha suerte Siempre será su ovidista más Y al Oviedo Como siempre No hay tregua Un saludo Mucha alμεita ¡Gracias!